Y será porque el precio del combustible está retrasado, pero no se estaba previsto un incremento de precio. Estaba un incremento de impuestos únicamente previsto, que eran 90 centavos por litro. Pero la petrolera estatal está con problemas financieros, entonces el aumento este, que creíamos que se iba a dar los primeros días del año entrante, lo anticiparon. Ah, se adelantó un poco. Me parece que no adelantaron. Es que nosotros no sabemos porque no somos formadores de precios. El problema nuestro es sencillamente, mirá la hora que nos enteramos, a las 0 horas le modificaron los precios a YPF. Nadie sabía que iba el incremento este. O sea, que se enteran porque le modifican en el surtidor desde Buenos Aires. Y a nosotros, en Shell, a las 2.05 de la mañana nos modificaron del cambio de precio. ¿Cómo está compuesto entonces este aumento? ¿Cuáles son los ítems? Y el ítem, la parte de impuestos, que es un 90 centavos promedio y 70 en el gasoil, por litro. Y el resto son todos los 3.80, porque son 4.50 más o menos el aumento. O sea, son aumentos del precio de los combustibles, que es un 4.5% aproximadamente. 4.5%. ¿Esto en promedio en todo el país se da? Mirá, varía de zona a zona y en la misma provincia también varía. En la misma provincia. ¿Por qué? Porque ellos hacen comparativo del precio de otra marca y a veces lo bajan en una ciudad y lo suben en otra. Eso es muy... Nosotros no dependemos del precio porque no lo podemos definir. No sé si me entendés. Los precios son manejados todos por las petroleras y por el Estado. Las petroleras manejan el precio de los combustibles, el valor de los combustibles, y el Estado maneja los impuestos. Faruk, más o menos en porcentaje, ¿cuánto ha aumentado en todo este 2020 los precios de los combustibles? El aumento no fue... Estamos por debajo, aumentamos un 22%, nada más. ¿22% en todo el año? Sí, sí, la inflación es mayor, pero por eso te digo. Pero realmente no es esa la... Estoy hablando de la imprevisibilidad que había, porque nosotros no podemos prever nada futuro. No sé si me explicas. No podemos ni siquiera darte una información con cierta precisión, porque no lo sabíamos. Hasta anoche los comentarios eran que aumentaron el impuesto, ¿me comprendés? Hasta anoche. Y después nos desayunamos cuando YPF aumenta 4 pesos 50, de que se había producido un incremento en los precios también. ¿Me comprendés? Y bueno, ahí la siguieron las otras compañías. ¿Y podemos hablar de aumentos también ya empezando el 2021? Mira, con seguridad van a seguir habiendo aumentos. Mientras haya inflación en el país, olvídate. Está atrasado con respecto a la inflación, está atrasado con respecto a los ríos de petróleo internacional, que llegó a 50 dólares el barril. Y en plena pandemia llegó a estar bajo cero. Era una aberración, pero llegó a estar bajo cero, porque la producción no había dónde guardarla. ¿Me entendés? Había que pagar para guardarla, entonces salía más caro la guarda que lo que valía el producto. El producto en sí. Y dígame, a esta altura del año, ya prácticamente finalizando, ¿cómo vienen las ventas de los combustibles? La venta de los combustibles en algunas zonas siguen totalmente estancadas. Hay zonas que prácticamente recién han abierto a la actividad, como la Pampa, hace días. Jujuy igual. Bueno, hay zonas así determinadas del país que en la cuarentena fue muy, muy, muy violenta, porque seguían con muchos casos. Nosotros acá en Misiones hemos tenido un manejo mucho más acertado y mucho más prolijo, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica. Y el gobierno ha ido abriendo gradualmente la actividad económica. Primero la hierba, después el tabaco, después el té, después la madera. Y bueno, esto ha motivado que la actividad económica de la provincia se mantuviese, no en una caída violenta como otras provincias, pero en una pendiente, en un declive, que se fue corrigiendo en forma gradual sin llegar a los valores normales. Estamos en un 75, un 80% de las ventas que teníamos antes de la pandemia, que ya venían caídas. Claro. Faru, vamos a aprovechar para preguntarle por el veto de la Facultad del Presidente con respecto a las zonas aduaneras, que en su momento también lo hablamos con usted y estaban también esperando que esto llegue. ¿Vos estás queriendo que yo me enoje otra vez? No, por favor, no, no. Que seguramente recién habrá almorzado y no queremos que le caiga mal. No, todavía no almorcé, todavía no almorcé, pero mi opinión creo que ya está en todos lados. No, yo estoy totalmente decepcionado, estoy con esta actitud del gobierno central, totalmente. Nos siguen engañando como criaturas, no existe federalismo. Nuestra provincia es una provincia muy especial, no tiene por qué compararnos con ninguna otra provincia del país. Misiones es especial en todo sentido, desde el punto de vista geográfico, geopolítico, económico. Nuestra posición, encravado entre dos países, con un 10% de nuestras fronteras solamente con corriente, y con países competitivos como son Brasil y Paraguay, que no tienen la carga impositiva que tenemos nosotros, era lo más lógico. ¿Se percibieron eso cuándo? Con la cuarentena. ¿Por qué? Porque con la cuarentena dejó de emigrar, desde Posadas a Encarnación, 5.000 millones de pesos por mes. Y si contabilizamos toda la provincia, Puerto Iguazú, Irigoy, San Antonio, y el resto de la frontera, San Javier y todo lo demás, todas esas fronteras son el doble, 10.000 millones de pesos por mes que quedaron en la provincia, y eso ayudó muchísimo a la economía. Gracias.